La problemática de la ausencia del docente de quinto primaria sigue latente en la escuela Cristo Rey, perteneciente al Instituto Técnico Industrial. Para los padres de familias está una situación que genera gran preocupación, puesto que los niños se ven afectados. Sería como que el profesor Libardo, lo nombro porque la editora lo nombró a él, hizo el cambio, usted sabe que en toda institución se hacen cambios, ella lo hizo, vio la necesidad de hacerlo, ella lo hizo, pero el profesor toma represalias que no acepta y que no acepta. Entonces, ahora la verdad, la directora ya no tiene nada que ver en esto, porque ella hizo el cambio del profesor, el que no quiere aceptar es él. Entonces nosotros, los padres de familia, le hacemos un llamado a él, que por favor nos colabore, que se dé cuenta que los más perjudicados son nuestros hijos. Yo como madre de familia estoy velando por el derecho y el derecho a la educación que tienen mis hijos. Él debería ser más consciente, ponerse la mano en el corazón y decir, o sea, no sé, no sé de pronto qué motivo lo hace hacer a él, pero no importa, acata su orden y venga y dite la clase para que los niños no sigan perdiendo. Ya son tres semanas, con estas son cuatro semanas, que por favor no nos haga ese daño tan grande. Sin embargo, en una reunión establecida con la directora del plantel educativo, se determinó permitir el ingreso a las demás estudiantes. Esta mañana nosotros, en solidaridad con los otros niños, de preescolar a cuarto, hemos tomado la decisión de abrir la escuela para que ellos no sigan perdiendo clases. Pero igual nosotros, los de quinto, seguimos con la problemática y necesitamos que por favor nos solucionen eso rápido. Ya tiene que tomar represalias de la Secretaría de Educación. Y que el profesor Libardo sea consciente y dése cuenta que el problema prácticamente es por él, porque él es el que no quiere aceptar. O sea, ya nosotras, nosotras al principio exigiendo profesor, no, el profesor está, él es el que no quiere aceptar. Entonces, ¿qué tiene que hacer él? Venir, acuda, acuda a la orden que se le dio y listo. Los estudiantes, quienes son los más perjudicados frente a esta situación, piden que se logre una solución, puesto que ya quieren regresar al aula de clases. Nosotros, niños de quinto, queremos que solucionen el problema de la asistencia del profesor, porque nosotros ya estamos cansados de estar en la casa, queremos estudiar, queremos estudiar, ya queremos entrar al colegio. Por lo tanto, se espera que se logre la atención requerida a esta problemática, por la cual los estudiantes del grado quinto de la Escuela Cristo Rey no han podido iniciar la jornada académica.